Yo quiero las gafas, las gafas dan más defensa, creo. O te permiten ver más lejos o algo así, no sé. Va, cusas. Gafas. Las gafas son para los pringados. O para los hipsters. No he dicho nada. No he dicho nada. Soy un hipster, colega. Era un hipster antes de que eso molara. Ah, fuck. Tengo un... Tengo dos slimes encima. Ni lesbía. Te voy a morir. No, no quiero. Vale. Aurumignis fue masacrado por un slime amarillo. Masacrado, eh. Me gusta el juego. A la mierda al cubo, esto no defiende a nadie. ¿En serio no se puede ocultar? Venga ya. ¿No puedes quitártelo? Por poder puedo. Pues quítatelo y dámelo a mí. ¿Para qué lo quieres tú? ¿Defensa gratis? Venga ya. Dale. Toma. Todo tuyo. Ah, bien. Un cubo. Póntelo. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Es el sombrero de Riven. Mira qué guay, parezco un... Voy a bailar la del Moonwalk. Na, 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 na. A ver... Mejor no digo lo que pareces. Eh... ¿Qué parezco? Bueno. ¿Puedo hacer un... Una farola? ¿Farola? Sí. ¿Y nada más? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer ni espadas ni nada? Puedo hacer cristales. Ya, yo también. Pero no puedo hacer espadas. No, tú no. Yo sí. Tengo un cubo. Y ahora voy a poner el cristal. Porque me da miedo... Ah, vale. Aquí sí que puedo, pero solo de madera. ¿Qué demonios? Voy a buscar en la wiki. A ver... Eh... Ah, eso. Hazlo inteligente. Claro, yo... Tres... Me informo. Yo no. Porque me aburro. Que va, na. Si este juego es lo más divertido que hay. Pero si solo... Ah, claro. Es que no he fundido mi hierro. Soy idiota. ¿Por qué estás rompiendo? Ah, vale. Vale, un file genet. Un bonito techo de cristal. Pues ya ves con... Bueno, que más que cristal parece... Otra cosa. ¿Qué otra cosa parece? Hola, Stein. Pasa. Te invito. Quince barras de metal. En total diecinueve. Bueno, Riven. Me voy pa'l fondo, ¿vale? Que te me has crecido el green slime. Venga. ¿Puedo hacer una cosa de cocina? Y sí, todo lo que me has dicho tú. Que no sirve de nada. Absolutamente. Ha entrado una slime. Lo dejé pasar yo. Pero bueno, tú ahora te vas a morir. No, yo porque tengo un montón de vida. A ver. ¿Y cuánto es un montón en números? Noventa. Noventa y uno. Yo tengo cien. Noventa y dos. No sé cuál elegir. La broadsword o la shortsword. Broadsword. Yo llevo la broadsword. Soy más de armas de... En la wiki vi que hay una face blade. Que es la espada láser que cambia de color. Oh. ¿Y qué hace falta? Veinte barras de meteorita y diez gemas. ¿Y caso? Joder. Dime. Vale. Mejor me olvido. Bien. Yo tengo una espada y... ¿Cómo se hace la armadura? Helmet. Armadura. Hola, slime. Adiós, slime. Y casi me masacra. Qué pringada. Eh. ¿Se puede hacer armadura de cobre? Ni idea. Sí. Según esto, sí. Voy a hacerme armadura de cobre. Bueno, no sé si me bastará. ¿Cuánto tengo de cobre? Eh... Tengo, tengo, tengo... Tengo cobre. Es que no veo mi cobre. Ah, vale. Cuarenta. No creo que baste, pero bueno. Oh. Vale, aquí hay una mincuoba. Vale, pues voy a poner aquí. Claro. Yo también creo que la música del Terraria es simplemente... Alucinante. Tan, 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 tan. No, en realidad no. Tan, tan, tan. Nah. Tan, tan, tan. Si, mola. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Eh. A ver. 25 barras de cobre necesita la armadura. Yo tengo 13. Creo que no me basta. Voy a coger más cobre. ¿13 barras de cobre? Sí. Aquí hay y me lo estoy llevando yo. Pues dámelo. Eh, no. Eh. Dámelo tú a mí. ¿Tú pa' qué lo quieres? Eh, para... Para hacerme una armadura diferente a la tuya. Mmm, bueno, pues yo me haré una de hierro. Eh, fuck. ¿Qué demonios? Sí. Ah, vale. No me acuerdo cómo se hacía para que te venga el... Anda, un pulpo. Voy a matarlo. No me acuerdo cómo se hacía la mierda esa de... Ah, ¿qué iba a decir? Se me lo he ido. Ah, que te venga el vendedor de armas. Vale. Se ha ido. O sea, se la ha caído. Uy, me muero. Crítico. Vamos, un golpe más y me lo cargo. Ven, 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 ven. Bien. Ahora tengo yo el glow stick ese. Bien. Aprovecho para coger su cobre. Anda, cambia la música cuando bajas al inframundo. Me ha cogido toda su pasta. Por suerte, él no sabe para qué sirve la pasta. Yo sí. Porque sé que me ha informado en la wiki. ¿Qué va? Tú a mí no me tocas, capullo. Bien. Has muerto. Has muerto. Creo que tendría que cambiar de pico, porque este va muy lento. Pero muy, muy, muy lento. ¡Ey! Bien. Bien. Bien, 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 bien. Por Dios, qué tarde él en conectarse, porque si ve esto... Ja, ja. Por favor, tarda en conectarte. Bueno. Sí, tarda unos cinco minutos más, ¿vale? Sí. Bien. Es que encontré un montón de plata. Ahora, si me escuchas cortado, lo siento. Vale. Bien, ya puedes entrar en 20 segundos. Vale, ya está. Es que encontré un montón de plata y... Maldito. En concreto, 20 de plata. Geniales caídas con precisión de mi internet. ¿Dónde está mi plata? Bueno, pues ya sabéis, si queréis hacer donaciones para el nuevo internet de Aurumignis, mandadme. No le hagáis donaciones, no le hagáis nada. A mí ni agua. Sí. ¿Dónde está mi plata? Dios. Eso ha sonado como un poco... No sé. ¿Dónde está mi oro? ¿Dónde está mi...? Iba a hacer... No, iba a hacer una imitación muy... Basta, demasiado basta, quizás, y de mal gusto. Pero como va a ser un vídeo para tu canal, no lo voy a hacer. Maldito Slash. Voy a matar un Enderman acuático. Yo ya maté a uno. Tengo los glow sticks esos. Maldito plagiador. ¿Tú? ¿Quién inició esto de los Let's Plays, eh? Vale. Pero bueno, era una idea que venía de lejos. ¿Qué va? Yo soy el primero que hace un Let's Plays Internet. Sí. En el mundo. Claro. En el mundo mundial. Los demás se han plagiado, pero... Después conseguieron una tarde y se viajaron atrás en el... Tiempo. Sí, mientras gritaban Jerónimo y bla, bla, bla. Jerónimo. Joder con las slimes que se camuflan. ¿Las slimes? He encontrado uno que se... No sé por qué digo así. Algo que se llama... Mad. No sé qué es, pero bueno, voy a cogerlo. Seguro que es valioso. M-U-D. Oh, seguro que no. Bueno, yo lo vendo. Ah, más... Barro. Pues yo cojo barro. O fango. Mad, mad, keep... Sí, fango. ¿Lo sabes del WoW también? Pokémon enseño mucho. No, de Pokémon. Friki a arrobiar. Qué precisión. Un montón de barro de ese. Y ahí está Ryben con su cubo. Mi cubo es la polla. Tienes envidia. En realidad no, pero bueno, te voy a robar el madres, ¿vale? Pua, con lo mucho que tengo yo, tengo 30, así que... ¿Qué puedo hacer con la plata a propósito? Bleh. Nada. Sí, puedo hacer un montón de... ¿Esto es arena o es mi impresión? ¿Eh? Sí, es arena. ¿Por qué demonios hay arena...? ¿Esto es arena o es mi impresión? Sí, es arena. ¿Pero por qué demonios hay arena bajo tierra? Yo me pregunto. Claro, esa es mi pregunta. ¿No tiene lógica o...? Bueno, a lo mejor geológicamente sí que podría tener alguna. No sé. Me has caído. A ver, ¿para qué sirve la plata mientras...? Ay, esto es un poco mierda. Bah, yo voy a cavar para abajo. Con el fin de tirarte al vacío. Oh, una caverna. Mira, mira. Uy, me está matando. En tres, dos... Eh, no hay caverna debajo. Eh, ¿no? ¿Apuestas? Eso no es una caverna. Es una microcaverna. Ah, hay un slime. Yo tengo poca vida. Voy a quedarme aquí mientras leo la wiki. Mira. A ver, ¿para qué sirve? Sirve para... Nada. Maldito seas. Salta ahora. ¡Salta ahora! Santa está aquí. Mata a River. Va. ¿Me has mangado las monedas? Ja, ja. Mis antorchas. Mías. Mías. Bueno, yo voy a pasar rápidamente. ¡Ey! Un bubero. ¡Eh, ese hierro es mío! No. Lleva mi nombre escrito. ¿Sí? Toma ya. Así te caiga la arena encima. Se te ha caído a ti encima. Bueno, mientras... ¿Qué va? Si a mí no me hizo daño. Mientras tú picas eso, yo voy picando el hierro. Pero me lo llevo yo, ¿sabes? ¡Mierda! Sí, eso he visto. ¡Maldición! ¡Qué listo que soy! ¡No! Tengo 11 de hierro. O sea, le barras. A ver que me... Mira. ¡Oh! Tengo granadas. ¡Venga ya! ¿De dónde las has sacado? A decir verdad, ni idea. ¿Qué demonios? Pero si quieres morir, avísame. ¡Ey! Una caverna. Aquí sí. ¡Uy, uy, uy, uy! Una... misteriosa caverna de qué? ¡Eh, veo cobre! ¿Para qué? ¿Para la armadura de esa cut? Sí, yo quiero cobre. No, si llego yo antes. Pero no vas a llegar. No vas a llegar tú. Ya. Me he dado cuenta. ¡Bah! Oh, pero ahí hay hierro. Y eso sí es mío. Bah, un poquito de hierro. Y de hecho me lo voy a llevar ya. Un poquito, venga ya, sigue soñando. Eso es mío. Es mío. Mío, he dicho. Eh, ¿qué es eso? ¿Por qué te estás muriendo? Vale. Eso, gracias por quitarme la arena de encima, hombre. Me voy a sentir por tu parte. ¿Por qué has muerto? Va. Mejor no digo nada, ¿vale? Vale. ¡Ah, mierda! ¡Esoscribidos de su canal! Nada, no he dicho nada. No has dicho nada. No, no lo he dicho. No. No lo has dicho. No. No. ¿Seguro? No. Solo por llevar todo la contraria. Eso quiere decir que sí he dicho algo. Por eso, solo por llevar todo la contraria. Nah. Deja de llevarme la contraria. ¡Oh! Aquí hay un montón de cobre. No, mi cobre. Mío, 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 mío. Y hierro también. O sea, había. ¡Hostias! ¡Hostia, me acabo de dar yo! 14 de vida me quedó. Se me cayó un bloque de esto encima. ¡Hostias! Y casi me mató un gusano. 6 de vida me queda. ¡Guau! Muere, muere, muere. Venga, venga, venga. Porque encontré un montón de hierro. ¡Oh, oh! Gusano, corre. Run for your lives. Iron Maiden. Correcto. ¿Qué quieres? Soy un heavy de toda la vida. Más uno. No lo digo por ti, lo digo por mí. Ya, por eso. Au, ostión. Te traigo un amigo, ¿vale? Fíjate con él. ¡Pfff! ¡Qué fail! Justo cuando llego a mi hierro. Ahora morirás tú. Yo no, porque yo tengo pociones. Bueno, vale. Yo me pillo una estrella aquí arriba del techo. Yo ya tengo tres. ¡Mah! Eh, ¿por qué no me la recoge? Porque lleva mi nombre. Mierda, vale. Tengo cosas demás en el inventario. Fáil y mío. Tira el hierro y lo cojo yo. Eh, tiro una poción, por si la quieres tú. Sí, porque me acabo de gastar una. Y voy a subir porque ya tengo un montón de hierro. Pues sí, voy a tener... No, no, voy a bajar porque debajo hay más hierro aún. ¡Suscríbete! 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 Gracias.